Palmas, 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 palmas ¿Por qué llega? ¡Ráfaga! ¿En qué nivel se desbloquean los papaganes? ¿30? ¿En qué nivel se desbloquean los papaganes? ¿30? ¡Calma, wey! ¡A lo fly my weather! ¿En qué nivel se desbloquean los papaganes? ¿30? ¡Money, money, money! ¡La aguanto, ya no la aguanto! ¡Baby, no te hagas! No sé, voy a ver. ¡Pero dime que me extrañabas! ¡Yo tengo que hacerlo conmigo! ¿Y tú? Pero yo no hay colores más feo para todo tu perro No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. A ver, voy a ponerle pausa a la música. Ah, si me escuché yo, qué asco, wey. ¡Eso es el sentimiento! ¡Que lo lleve! ¡Que lo lleve! ¡Que arco me escucho yo! ¡Me voy a botear, wey! ¡Que arco me escucho yo! ¡Me voy a botear, wey! ¡Me escucho yo! ¡Oye, te escucho! ¡Oye, te escucho! ¡Oye, te escucho! ¡Me escucho yo! ¡No tengo turbo, Juan! ¡Oye, tengo el saco, Julián! ¡Me importa! ¡No! ¡Buena, la weyá! ¡La guitarra, Julián! No se puede jugar Si, huileado Si, huileado Ah, le da con la arsia un poco ya Ya jugo, no en serio, bravo Ah, no, 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 si le traje bien La gané, ¿eh? Hoy me da con la arsia No, no puedo jugar a jugar Vale Con el 6 pego 20 que te traga, we Voy La centro Centrada Tuviste esa coordinación ? Kupa Ah, que bueno Pero acá no me estoy Bota me chocaron, mano. Ah, va a aprender a botar. Oye, pero va a poder. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me quedo atrás? Me ve bien, weón. Ahora te tengo un 4. 1, 2, 0, weón. Oh, me pasó entre mí a los dos weones, weón. Oh, ¿la deje? ¿La deje te lo? Ok. No. No. No, la senté la huella Cuida la huella, cuanchito Te di el paso, no se me ponen Voy Voy, 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 voy a la bala Lucho, culiao Aquí hay un culiao Estaba pecado en el perro, man ¿A dónde era este pecado? Estaba chocando Y no he podido salir el culiao Y lo seguía chocando Lo tengo Un golazo Golazo, 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 golazo No, me pasó Que voy yo, voy yo Y Packer señores El Pitbull El Pitbull Packer Ahora me quería chocar el culiao Pero no cuenta con mi habilidad de prepuerto No, no, no No, no Qué buena hueá Qué buena hueá Nooo No sé si la saco el culgado que me pegué, el garner o el del oro que me pegué. No lo toqué. No, le siguen fulgados. Fue una huevonada, vamos a haber reportado. ¿Dónde estoy transmitiendo huevonada? Voy a botar el sabote. Vuelve el garner de mierda. No, ¿qué fue ese hueá? Lo he hecho buleado. No, 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 no. Estamos probando el stream. Ah, mira, se fue el culión. No, pero el mío era un colazo, no. A ver, manda la página, manda el link. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, no, 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 no. ¿Por qué estamos jugando? Ya, diré, guay, el torneo de un momento. me quedo, ¿no? Bueno ¿Cuánto delay tenés? Hay dos personas mirando, güey, ¿no? Yo y el Lush No, está bien, pues, güey, dos personas mirando, eh, harto, le voy a dar me gusta Oye, qué hablo bonito en YouTube, güey Yo no odio lo asqueroso, güey Sí, sí, sí Y lo he hecho mucho el rato, lo he hecho no depende tanto Me tomo una pandemia aquí y lo bajamos ¿Por qué no lo comparten, güey? Dale Buena Ah, voy a estar rebajando ¿Por qué no puedo poner listo? Ah, ahí está ¿Qué corona? Estamos logrando y lo que no lo bajamos ¿Qué corona? Partido con My Little Pony oficial Jejejeje La previa del superclásico Me quedo No, qué bonito mi auto Me quedo, me quedo Boya, boya Me quedo Lucho, ¿por qué no fue ahí, güey? Con todo esto de mierda Lucho, hermano Gol, güey Quísimo Increíble Un 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 por qué no habla hace rato viene todo vamos a seguir hablando voy a ir a ir a ir toma ¡Toma! Ahí está el incentro No, 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 no Bueno, voy ¡Puta la juega, man! Ah, se queda pegado Centro Centro No había nadie detrás, man Pero juega nomás No creo que no se queda ¡Puta! ¿Cómo se diga? Se me va a cortar, güey No, hijo de perra No, hijo de perra Me explotó Mi coche se te cambiaron las configuraciones, yo creo ¡Ahí anda bien, ahí anda bien! Ese culiado está de golar, güey ¿Dónde están? ¿Hay derecho a que el culiado? ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde está el culiado? No, hijo de perra ¡Ahí me explotó! ¡Ahí está! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pa' que se entruele Lo normal no tengo los monos en la agua ¡Ey! ¿Lo está quemando? Nooo Ya ha hecho quemar los monos No fue nadie en mi mano Es alguien curioso para nada Hola a su papá No, pego el Otro de sueño No vayas los... Estoy atrás con este club No No me cago, juleo buenísimo Ooooo Cacho ese chile en acá Buena el capa no me está concentrado Buena está callado Está curado el guano No pa' estás curado No, no, culeo Culeo, 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 culeo Buena No, no llego, chete Hasta la pelota mierda Uuuuh, la agarra, la agarra, la agarra Olazo Olazo No, la se agarra Yo vi que la saco el canelo, bueno Oh, que pasa algo No la buena vine No la buena No Es que yo estoy nivel 10 en este juego Y no jugó ni una wea Voy caminando Sus dos partidos ¿Ves a quién va? No, 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 no No, 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 no ¿Vas a perder en la torre? No por el culado lo sento por el lobo con por el culado ¡No, no! ¡Ah, wey! y qué genial la pelota guau la gana un pozo guau ay culé a ladrón guau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!